¡Suscríbete al canal! Como fue el bloqueo en Palmarito, por operativo contra Huachico la coordinación estatal de la Policía Federal en Puebla señaló que los manifestantes incendiaron neumáticos en la zona El Universal alistan universitarios mantas para marcha del 2 de octubre jóvenes preparan en Ciudad Universitaria, las consignas que portaran durante la movilización por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 168 Exalitros Universal Uncancelar 00118 Configuración desactivado HDHQS del anuncio 03 Hasta el próximo Así fue la trágica muerte de la chorreada Así fue la trágica muerte de la chorreada Así fue la trágica muerte de la chorreada El Universal Al ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente la masacre de 1968 Cambió Octavio Paz El Universal 217 Como fue el bloqueo en Palmarito, por operativo contra Huachico la El Universal 048 Listan Universitarios Mantas para marcha del 2 de octubre El Universal 036 Comité del 68 Quita las vallas En Mítin de Tlatelolco El Universal 059 Celebran misa por el 102 aniversario del Universal El Universal 047 Exalitros Homenaje del Senado al Movimiento Estudiantil del 68 Exalitros Universal 054 Depresión Tropical Rosa Toca Tierra En Baja California El Universal 1 4 Y San Bandera Media Hasta en el Zócalo Por víctimas del 68 Exalitros Universal 1 3 Almohadilla Importada en el Universal El Universal 056 Las letras chiquitas del Nuevo Ticán El Universal 1 39 Cuidar al ejército es conocer la verdad AMLO El Universal 058 Invita Panteón Rococo A marcha por 68 Exalitros Universal 021 Por efectos de rosa Suspenden clases en Muleje Baja California Sur El Universal 022 Trump celebra el nuevo acuerdo con México Y Canadá El Universal 038 Retiran del Metro Placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz El Universal 032 Alcaldes rinden protesta en Congreso de la CDMX El Universal 040 Siguiente así fue la trágica muerte de la chorreada Fuente Fuente El Universal Lamentablemente este domingo te informamos que el empresario Isaias Gómez, pareja de la actriz Saris Cid fue asesinado en San Miguel de Allende, Guanajuato, a bordo de su auto En el momento del ataque se encontraba con el empresario Saris Cid, la hija de esta y el actor Brandon Peniche, ante la tristeza que embarga a sus familiares, el Ministerio Público les entregó el cuerpo de Isaias Gómez, quienes acudieron a identificarlo en el servicio médico forense La presidencia municipal informó que las autoridades ya están tomando cartas en el asunto para dar con los culpables